Y vemos ahora lo que nos dejó este partidazo que jugaron Laniata y Kimberley que arrancaba con el gol de penal de Santiago Basile Laniata iba a empatar el partido, buena jugada Iván Brizuela Nacho Salgués en su afán por sacarla la terminaba metiendo y el partido que estaba 1-1, recordemos que el miércoles se habían visto las caras en Copa Argentina Laniata había ganado por penales, gran jugada individual de Lucas Ramírez Tomás Seilo le dice al 10 a Edu Maldonado y Laniata estaba 2-1 arriba El uruguayo que va, Salgués se lleva todo puesto, la pelota la termina perdiendo Finalmente Laniata en salida, justamente un ex Sebastián Iribarne ponía las cosas 2-2 Partido igualado, todo en el primer tiempo, va a haber más porque se acaba del medio Laniata Luego del empate de Kimberley, va a llegar el gol de Picayo, buena jugada de Ligia Mon Y Laniata otra vez arriba, 3-2, ganaba el equipo de Coco Mareco que sobre el final del primer tiempo va a llegar al cuarto porque Borruto le rompe el arco a Farage Rebote, se quedan todos mirando y Eduardo Maldonado El capitán de Laniata ponía el partido 4-2 a 3 segundos del final, de la primera mitad Y nos metemos en el segundo tiempo donde nuevamente Edu que robaba, Borruto Tomás Seilo le decía nuevamente al 10 y el partido estaba 5-2 Kimberley va a poner arquero jugador y va a empezar a descontar Primero con el gol de Noé Pérez Leyva para poner las cosas 5-3 Martínez Rivera que la movía, Salías que desviaba y el partido estaba 5-4 Kimberley que en los dos partidos que había jugado frente a Laniata tanto en la primera ronda como en la Copa Argentina la había empatado sobre la hora Llegaba al empate 5-5 y todavía faltaba más Porque Kimberley seguía con arquero jugador y va a llegar el 6-5 Solo estaba Nacho Salgués y lo daba vuelta a Kimberley 4 goles seguidos para ponerse 6-5 Quedaban solo 2 minutos Laniata va a reaccionar sobre el final La pelota le queda al goleador A Iván Brizuela le pone las cosas 6-6 Se terminaba el partido otra vez Un Kimberley Laniata que se iba a definir sobre la hora Pero a esta vez en favor del naranja porque robaban entre Brizuela y Lucas Ramírez Tomás, eh, lo le dice Brizuela a Ramírez Y el partido se ponía 7-6 Kimberley buscaba la agónica sobre el final Pelota de Basile Ramírez taquito Y Edu Maldonado con ese golazo Para poner el cuarto en su puerta personal Octavo para Laniata que iba a terminar ganando y festejando Fue 8-6 el triunfo frente a Kimberley en un partidazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!